bueno wow ok este inicio nos lo perdimos y miren este inicio nos lo perdimos que bueno que la repetimos porque ese inicio nos lo perdimos bueno vamos a tomar otra ruta jeje y cómo están gente de youtube es el mar de aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo son generación en roblox gente porque hay una nueva actualización y como pueden ver para los que no lo conocen este juego es una recreación de sony generación en roblox se los voy a estar dejando en la descripción y ya saben que siempre dejo todos los juegos ahí para que nos puedan jugar ahora vamos a disfrutar de la cinemática dice tales que vieron unos edificios extraños y que son debe de revisar los pero bueno gente y ya pusieron un nuevo escenario y ya completaron el escenario de green hill así que estoy súper ansioso de probarlo gente por eso estoy haciendo este vídeo porque quiero probar este fan game disculpe que no he estado muy activo en estos días lo que pasa es que estoy tratando de completar mi tweets para poder hacer directos diarios en tweets estoy pensando en hacer directos diarios en tweets para jugar con suscriptores ahí y luego resumirlos y subir los vídeos aquí gente en este en este canal donde está no hay música de fondo gente no hay música de fondo pero bueno ok o me cambia son y clásicos pero lamentablemente las los escenarios clásicos no están listos si nos vamos al escenario de green hill o al escenario de sky sandra y nos va a poner el el escenario de sonic moderno así que no tiene caso que lo intentemos gente no tiene el más mínimo sentido que lo intentemos vamos a ir directito a green hill y van a ver cuánto ha avanzado en cualquier momento que me deje ok no me deja no me deja gente no me deja bueno vamos a ir como son y clásico a ver si ahora sí me deja pasar no creo que hay gente se murió eso se murió debería dejarme estar de dejarme pasar aquí al escenario no sé en dónde no me deja pasar no ya se murió el mapa gente vamos a tener que reiniciarlo porque ya se murió aunque hay gente ya puedo vamos a darle aquí vamos a jugar en el modo play stage porque se puede jugar en el role play pero el role play no es uno tiene un escenario que se pueda completar así que vamos a jugarlo en play stage gente ya saben si les gusta ese vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal gente ya saben que necesito de su apoyo para poder seguir creando contenido en el canal el cual bueno pues este es mi trabajo y aquí tenemos el green hill que se ve bastante hermoso gente y bastante épico casi se ve como un juego oficial de no ser por ciertas cositas gráficas pero casi se ve como un juego oficial tenemos aquí el bus bien bonita y podemos hacer el coming attack también gente lo más importante es ver gente es ver qué tal está l miren aquí te dice que presiones la para que puedan ser el coming attack a los y a los a los moto books pero en realidad no se puede no son enemigos como tal de hecho me puedo parar arriba de ellos y todo y no los puedo atacar y tampoco ni tampoco los puedo romper con el bus como acaban de ver a me quedaron estornudo gente pero bueno vamos por aquí y luego miren el anillo ese sí funciona ya lo probé el spring también funciona y el riel también funciona gente se ve bien genial y llegamos al final antes no se podía no o se puede usar el busto ok o se trabó antes no funcionaban los los rieles gente tenías que correr como si fuera una una plataforma normal ahora sí que funciona eso está genial pero bueno vamos a ir a terminar el nivel vamos a ver si tiene una pantalla guau tiene un score y toda la cosa no me la puedo creer gente no me la puedo creer ya le pusieron este score y bueno justamente el día de hoy se hizo una actualización nueva de este juego vamos a ver qué tiene de nuevo vamos a ir a darle next a ver qué pasa a ver si nos no habrá cinemática no no hay cinemática vamos a cambiar de personaje vamos a cambiar de personaje y lamentablemente sky santuari digo chemical plant todavía no es jugable gente como pueden ver todavía no han terminado este que curioso que hayan decidido terminar primero sky santuari en vez de y chemical plant que va primero que sky santuari no sé por qué pero bueno no sé por qué tomar una decisión vamos a darle aquí en el sky santuari a ver qué tal gente no recuerdo muy bien cómo es en el juego original así que no no tengo muchos comentarios que hacer respecto a eso pero bueno empezamos en un día ya lo podemos escuchar ya lo podemos escuchar y la música y épica gente la música está bien épica papá papá esperemos que ok si cargo si cargo ya podemos empezar aquí está sky santuari wow vamos a ver a reventar estos globitos a ver a probar estas nubes podemos ir por abajo sí que podemos ir por abajo y te rebotan jaja y rebotan gente qué bonito no me la quiero pasar así a toda velocidad gente porque quiero disfrutar de este escenario no sé qué tan largo sea pero se ve impresionante díganme en los comentarios qué opinan ustedes de cómo se ve esta adaptación de sky santuari no 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 díganme ustedes en la sección de comentarios qué opinan de este sky santuari porque se ve que está bastante ha pegado a usted hay un ring aquí pero puede seguir por acá y hay más no no hay más gente que troleada que troleada no hay más bueno wow ok este inicio nos lo perdimos qué bueno que la repetimos porque ese inicio nos lo perdimos bueno vamos a tomar otra ruta ay 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 me trabo yo me quedo estancado estancado hasta atascado ahí gente para siempre me acabe me quedo atorado me indica cosa me quedo atorado ok ahora vamos a ir por abajo porque ya habíamos ido por arriba vamos a tomar una ruta diferente gente a ver quién por aquí no hay nada nuevo casi me mato casi me mato mire podemos ir hasta pasar por aquí abajo y todos si quisiéramos o sea es explorable todo es explorable pero vamos a irnos por el spring y con esto terminamos el sky santuari gente creo que esto es todo lo nuevo no sé qué gusta aquí tenemos la pantalla de record está genial gente estoy impresionado por lo que se puede llegar a hacer en roblox o sea puedes hacer un port completo de sonic generations en roblox gente o sea y lo tendrías gratis y lo tendrías para móvil sería increíble díganme ustedes en la sección de comentarios les gustaría que terminaran este juego que hicieran el sonic generations enterito para que lo pudiéramos jugar en nuestros teléfonos estaría bien épico yo los estaré leyendo y bueno espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor dele like compártelo y suscribanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao así yo 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 yo